Cállate a la mente de nuevo y no me va a ser aducho Y las bendiciones en mi vida no sirve, pero que me sigo Que me va a estar acá, que me despega Y sus consejos no me salve, cuando la marina surge Y las bendiciones en mi vida no sirve, cuando la marina surge Y las bendiciones en mi vida no sirve, cuando la marina surge Y las bendiciones en mi vida no sirve, cuando la marina surge